buenas no se hacen muchos vídeos del fallout 76 pero este es que como que me duele ver que no hay información estoy dedicado a este vídeo para encontrar la el arma blaster alienígena y su munición hay un montón de vídeos pero están todos descatalogados porque es que han puesto parches en la que las llaves han cambiado y requieren de una quest previa entonces por mucho que intenté ir a por la llave no vais a encontrarla jamás por más que cambiéis de canales sigamos el seguimiento de la línea de la guía para que la llave aparezca que es la llave de la cúpula 2 primero nos vamos a teleportar lo más cerca posible de este punto aquí está el parque del cocodrilo la cúpula esta que yo todavía no tengo despejada la mariposa y tenemos que ir a este punto vale yo me he transportado a la granja de granilla y de ahí tendré que ir caminando hasta este punto vale así que nos vamos a acercar a ver si no me me orientó un poquito porque ahora mismo estoy un poco desorientada por aquí vale aquí sólo hay una spam aleatoria a veces hay mutantes a veces hay calcinados hay ahora mismo mutascorpios ya he visto también sanguinarios aquí hay de todo vamos a ver si suerte no me ve porque tiene una pinta de la ciudad que me va a mirar que son muy complicados de matar los puñeteros mutascorpios por lo menos para mí no me mire chiquitín búscate un jove a macrame o algo y allí un mutascorpio la leche la madre de los mutascorpios aquí vamos a pasar silbando vea qué árbol grande que se ve que es mucho más grande que las demás pues hay que intentar llegar a esa zona normalmente voy a en línea recta pero como veis no tengo yo como ganas de pasar por ahí está un pelín concurrir a la zona aquí también hay un pequeño spam de cerca de la torreta esa roja de maíz y de el tomate rojo que hay pero como que voy a pasar completamente está la bonita que lo perdí ahí está hay que pasar por el lateral derecho de este árbol y por ahí enfrente vamos a contar aquí una especie de mina para trastos y cosas rotas se puede poner una se pone una casa por disponer un extractor de chatarra bastante bien para sacar tornillos y esas cositas y como veis tenéis una spam de de ciervos y si tenéis las cartas para extraer más carne pues bueno no tenéis brahmanes pero tenéis ciervos o sea que estos escapan cuando como vean la única pega que tiene vale hemos llegado a esto veis esta especie de campamento putre hay un traje de protección ya que estamos aquí vamos a cocinar la la carnecilla para que no se nos estropee que está concretamente la capacidad carga igual que la del brahman a la parrilla y me interesa a mí el resto de carne me dan igual las vendo pero el brahman y el ciervo si me los queda a ver llegamos a esta rampa saltamos nos ponemos de pie porque va a ser más fácil saltamos el agua tóxica y aquí está el blaster alienígena y una llave oxidada no la voy a coger porque tengo tres encima pero se coge ¿vale? no se ve de aquí que me estoy poniendo morena con tanta radiación entonces tendríamos en ayudas en otros tendremos que tener la llave oxidada ¿vale? en alguna parte que tengo que tener un montón de llaves oxidadas aquí está ¿veis? yo tengo tres pues esta llave sirve para donde vamos a ir ahora ¿vale? y de racional como que casi mejor me voy de aquí ¿no? bueno lo pongo en pausa un segundito vale no lo puedo teleportar todavía porque como veis tengo un poco de peso por las porquerías que he cogido hay que teleportarse aquí ¿veis donde está la casa de las calabazas? alejo un poquito está vamos a ver la casa está grande la mariposa donde estamos nosotros es hacia el este este es la mega tienda de red roque un poquito abajo está la casa de las calabazas pues vamos a aquí yo tengo una quest pero es esto la casa del tarot de Freddy Fierce ahí es a donde tenemos que teleportarnos vale ya hemos llegado es como la tienda de disfraces yo tengo la cuesta de pontón de frac que por cierto está ahí adentro de payaso y encuentro un wendigo y mátalo todavía no lo he hecho pues no tengo ganas de buscarme la vida con los wendigos no me caen bien son pequeños y desalmados a ver cogemos esta escalerita y subimos al tejado estoy echando pasos vamos a ver si por aquí algo que nos la lía no está bien ¿no? vale pues esta puerta es la que tenemos que llegar metemos la nota que nos viene interesando y aquí es donde se usa la llave vale vale en esta zona vamos a encontrar un montón de objetos para que nos podamos llevar o no yo ahora mismo voy bastante fastidiada de peso pero bueno se puede coger todo lo que queráis juegos con material nuclear para hacer cosas plásticos todo lo que quiera lo importante de esta sale porque hemos venido aquí no puedo parar que alguien me pare por favor no notes más no no contrólate vale aquí está esto es lo que venimos a ver es una contraseña que necesitamos la agarramos y para esto hemos venido vale me termina de lotear porque es que no puedo discutir con traer que alguien me pare por favor vale una vez hemos conseguido liberarnos de allí tenemos que viajar a Morgantown vale al punto más cercano a esta zona de aquí entre el aeropuerto y el instituto es un complejo de pisos que hay que encontrarlo y entrar no está marcado ni se va a marcar aunque lleguemos pero tenemos que teleportarnos hasta ahí vale si conseguís llegar a esta esquina que estoy hay un red rocket en el que podéis romper y guardar los objetos que es donde estoy detrás de la máquina para romper y dentro de la cajita salís veis la brecha que hay en ese muro nos acercamos un poquito he hecho limpieza hace un minuto nos metemos por la brecha me agacho para no tener muchos problemas con los bichos y ese edificio rojo es el complejo de apartamentos que tenemos que entrar vale limpieza de zona a ver como se sube aquí vale ya estamos veis se llama apartamento Sadobris pues nada entramos vale una vez que estáis dentro lo registráis todo abrís paso hasta que encontréis este dormitorio lo veis no sabe mucho pero bueno con un ordenador que no está roto esto que es la mesa entramos en el terminal y aquí sale una serie de mensajes pero el que nos importa es esto el código de la cinta que teníamos antes ya está y aquí hemos acabado nos volvemos a marchar y salimos del edificio vale el siguiente paso es tenemos que dejar encima del mundo al punto más cercano a estas casitas de aquí vale yo ahora mismo tengo este me parece a mi pues voy a dejar ahí vale he llegado a casa como veis está al final de un caminito a pesar que tenemos un poco de compañía se me ha atorado un poco la cosa vale el caso que tenemos que hacer es abrirnos paso dentro de esta casa vale de color verde está al final de un caminito y tiene un coche rojo muy cuco fuera voy a despejar un poco la zona y abrir y vemos esto vale una vez haber despejado la casita nos metemos en el terminal veis tenemos que generar una clave de un solo uso esta clave la tenéis que apuntar un papel aparte de hecho me la voy a apuntar ahora mismo porque se genera una vez y es completamente aleatoria no vale de un jugador a otro ni nada parecido una vez tenéis la clave os vais a la terraza o salís abajo y nos metemos por este agujerito que hay aquí y nos vamos aquí al teclado numérico y tenemos que meter la clave que nos haya dado en mi caso es tres nueve seis siete cero tres que a cada jugador le dará la suya si os olvidáis tenéis que volver y aquí tenemos la famosa llave de la cúpula número dos vale por fin tenemos lo que nos interesa donde se desbloquea pues todos los sabéis seguramente habéis inflado de buscar internet ya sabéis que las cúpulas hay que viajar a este lado hay que irse aquí encima del museo de mota a la fábrica de actividad de Black Mountain yo bueno mira tengo mi campamento por aquí así que me voy a viajar ahí y nos vemos allí vale estamos en la zona más o menos y hay que venir aproximadamente a la mitad del cuadrilátero ese vale vamos a atravesar toda la zona esta ahí está la casa con los toneles radiactivos ahí hay uno de los DOOM pero ese no es quiero recordar que estaba en una zona de arboledas que viene a ser casi por ahí más o menos en esa oscuridad que se ve ahí vamos perfecto hay por ahí está escondido entre los árboles vale pues habrá que darle la vuelta hasta encontrarlo vale bueno eso tiene que tener una puerta en alguna parte estoy segura espera que sea por aquí jolín esta puerta se resiste se quedó dando la vuelta hasta que encontré el portal vale después de 30 vueltas lo encontré era la misma montaña solo quedé dando la vuelta veis esta es la cúpula 2 la abrimos y tenemos la cúpula de la zona alienígena y seguramente habrá alguno seguro 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 que hay uno vale aquí esta cajita es la que tiene la munición la veis 12 de munición como ya tenemos la llave podemos venir directamente y tener una poquita suelta y luego ya el resto es loteos 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 ah mira trajes y son de los buenos que bien guarderías etc bueno pues aquí habéis visto como seguimos esta es la forma actual con quest de conseguir la llave de la cúpula número 2 que es esta y aquí una vez tenéis la llave podéis venir infinitamente a esta cajita cambiar de servidor salir volver a entrar al servidor y volver a abrirla y cogeis balas y balas y balas y así conseguir la munición del blaster alienígena pues nada nos vemos hasta luego